El calor de mi cuerpo que se eleva casi sin control Un solo pepe Es sabor mis manos y termina en mi corazón Partículas y amor que nada en mi interior Pretenden incendiar el hielo de tu corazón Y tengo miedo de perder el control Y no espero por volver a ti Cada vez que te encuentre volverás a ser como el deseo Que te arde dentro con mi fuego Fuego El pulso se acelera con tu forma de fijarme en mí Y con el tiempo No sé si estoy cansada de quererte solo para mí Si estás tan cerca Partículas y amor que nada en mi interior Pretenden incendiar el hielo de tu corazón Y tengo miedo de perder el control Y no espero por volver a ti Cada vez que te encuentre volverás a ser como el deseo Te arde dentro con mi fuego Siento fuego en mi interior Fue lo que viene de ti Fue lo que viene de ti Y es más que lo que pedí Y tengo miedo de perder el control Y no espero por volver a ti Y no espero por volver a ti Cada vez que te encuentre volverás a ser como el deseo Que arde dentro con mi fuego Mi fuego